¡Suscríbete! 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 Triste, nos nunca llegó, nunca recibimos tu llamada Tu esperanza hasta el último momento, yo soy mi corazón agarrada Ayer me nace de ilusión, me hable de mi soledad, me hable de mi amor Y allí yo que te atentí por ti, me llegué más a ver, a llegar Me sigo bien, me sigo bien, tu amor no era para mí Triste en ese ritmo que ni me hacía todo amor, yo vi Mi amor con locura, pero soy sin ti Y como hago ahora para no llorar, para no cumplir, para olvidar Quiero un corazón inmune al amor, para no cumplir esta soledad Ay, no quiero llorar, no quiero sufrir, yo necesito quien te quiera a mí Ay, necesito amor para ser feliz, quiero tan solo ni sin decir Vale, 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 vale going Arriba y al gibt eee Quero, que, 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 que Amo el stinks Car gpass, gpass,シルク black Como pueden enfrentar Que buena, que buena, que buena está la fiesta Que la gente quiere bailar hasta que valen ya Que buena, que buena, que buena está la fiesta Que la gente quiere bailar hasta que se cae Y vamos a ver, y pasan bien a ser vela Voy a beber, no bebe ya, pasan bien a ser vela Voy a beber, no bebe ya, hay algo que quiero decir Y eso no me puede estar pasando a mí La chica que quería para mí Especionera, especionera de mi amor, pasan bien a ser vela Voy a beber, no bebe ya, pasan bien a ser vela Voy a beber, no bebe ya ¡Esto! Suena lo que parece Quieren matar al ladrón Quieren ser ahora mujer Quieren saber dónde está Nunca lo van a saber Yo sé por qué Yo sé que quieren matar al ladrón Quieren ser ahora mujer Quieren, quieren Quieren saber dónde está Quieren ser ahora mujer Nunca lo van a saber Yo sé por qué Yo sé por qué Quieren ser ahora mujer Dígame usted Dígame usted Si ha hecho el otro día ¿Alguna vez? ¿Por qué? Una aventura es más divertida Si huele a peligro Y si me invito una copa Y me llego a tu boca Si me llamo un besito A esta loca con mi sol ¿Qué dirías esta noche? Que te busco a mi flor Que se envane los míos Si me llamo un besito Si me llamo un besito Si me llamo un besito Y me llamo un besito Y me llamo un besito Y me llamo un besito A ver a mi lado Y me llamo un besito A ver y el besito Deberí el fuego Tu cuerpo Y te parecen poder No estás lo fuerte y me llamo Por ti Yes No está Pequeño Si me llamo un besito Pequeño números Quiero ser, bailado RPG Quier Raven y play Goy oh goy tú Terminamos la casa Quiero ser, bailado punta Pero bailamos la casa Simple Quiero ser, bailado Lis y play Goy oh goy tú Terminamos la casa Quiero ser, bailado Y si pudiera bajarte una estrella del cielo Lo voy a hacer pensarlo dos veces Porque te quiero, ay, ya están mis sueños Pero yo me hizo, entiendo que no puedo Y a veces me pierdo Cuando me enamoro A veces me desespero cuando me enamoro Y cuando me lo quiero, pero me enamoro Se me tiene el tiempo Me viene el alma y me lo Sonido Cuando me enamoro Te quiero, ay, ya está Y a veces me enamoro ¡Gracias! 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 No por ti, no tardes más, por favor, que me desespero sin ti Sabes bien, corazón, lo que significas en mí Que también por ti te darás, que vivas pendiente de ti Que si no estás, no soy feliz, que sabes lo que significas en mí Corazón, ven a mí, que me desespero sin ti Y tú dices que como te quiero tanto, porque tienen tantos amores Que tu vídeo me has dejado, que importa Y si es verdad, le caigo ahí, he quitado y he brujado por ti Que me mata, estoy feliz, que no te lo pate, tú no te crees Dejarás que por siempre conmigo a mí Y si es verdad, le caigo ahí Es que te voy a buscar un buro que batal, voy a pedir Por favor, petenté, no quiero querer Quédate por siempre junto a mí ¡Esta es el bebé! ¡Esta es el bebé! ¡Y vaya mi cumplea con ch system! ¡Suscríbete! Nadie nunca se enterará que no empezaste a romper Que nos amamos todos juntos al amanecer Que no le digas capaz, va a ponerla a mi mujer Que no lo entenderá, que no te llamo Que no te importamos, no, hasta que ya no me nadie Nosotros también Se lo están cantando, porque no me voy a tratar de seguir Una a otra, no, hasta que ya no me nadie Se tiene que dar los días de corazón Que no te importamos, no, hasta que ya no me nadie Se tiene que dar los días de corazón Que no te llamo ¡Viva! ¡Viva! ¡Vamos! ¡Vamos!